Vamos a seguir caminando, a ver, a ver, a ver, enfócale aquí a lo que nos encontramos, nos encontramos una lancha enterrada, mi gente, a ver, enfócale aquí, camarógrafo, por favor, ven, 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 aquí, enfócale. Aquí estamos con un señor que está aquí a un lado de nosotros y nos está contando que esta lancha ya tiene más de 20 años enterrada, que él desde que está viviendo aquí en playa El Paraíso, Michoacán, pues la verdad, dice que según esa lancha...